Yo iba a decirte al chavo. Sí, pues si yo me parezco a la lombriz, te voy a decir a cuál te pareces tú. Tú te pareces a un animal. Te voy a decir, a lo mejor no está aquí esa fotografía. ¿Cuál fotografía buscas? La de tu papá. Bianca, ¿y presente? ¿Presente? 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 Mañana no voy a ir al tienda porque me va a la verga. Mi chichisopel. Le va a gustar. Tomasita. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Chau. ¡Cerdotes! Chau. Chau. Chau.